Si Waldo nos escucha ahora, ¿cómo le va? ¿Waldo me escucha? Sí, muy bien. Hola, Waldo, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos, diputado nacional. Waldo, ¿qué opina sobre lo que dijo Daddy Brieva en el programa de Andy Kuznetsov? Bueno, vimos un tuit suyo. Sí, me expresé en un tuit. Daddy tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Y siempre que uno se expresa en una sociedad genera acciones y reacciones. Y yo, dentro de mi estilo, porque me expreso generalmente en las redes con contundencia, pero con respeto, dije lo que a mí me pasaba con su opinión. Pues nosotros acá estábamos debatiendo, perdón, si Daddy lo había hecho inocentemente, si se le había escapado. ¿Usted cree que lo dijo puntualmente por algo? ¿O fue algún comentario librado al azar o que se le escapó? ¿Cómo lo leyó usted? No, no lo conozco a Daddy Brieva y no me creo en condiciones de juzgar profundamente los por qué. Sí, lo que hice y lo que hago, es decir, lo que me provoca... Y mi opinión no tiene ninguna calificación, es una opinión de un ciudadano más, más allá de que yo pueda ser diputado hoy. Pero puse lo que sentía, que me da mucha tristeza que el odio supere casi a la autopreservación, porque desear que al país le vaya mal, un país donde convivimos todos, es incluso pretender que le vaya mal a él, a su familia, a ustedes, a la gente que nos está escuchando, a los que trabajan. Todos en la misma bolsa estamos. Diputado, ¿por qué cree que está tan enojado con Macri Daddy Brieva? ¿Tendrá que ver en algún sentido por qué él trabajaba en dos medios que vivían nada más que de la propaganda del kirchnerismo, o sea, del dinero que daba el kirchnerismo, de todos nuestros impuestos, que daba el kirchnerismo, como Radio América o CN23? No lo sé, Mercedes habla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le va? No, que estoy sin ver, estoy escuchando nomás. No lo sé, pero no, por eso le dieron mi opinión, fue una opinión de Twitter, no, desconozco, tiene derecho a estar enojado y también tiene derecho a decir lo que dijo, así que no lo sé, y lo mío es solo una expresión. La verdad que yo fui opositor del gobierno anterior, un firme opositor desde la sociedad civil, porque yo no tenía cargo de diputado en aquel entonces, y jamás se me ocurrió desearle mal a quien gobernaba. Mire, yo soy martillero público y me tocó en el CEPO del 2011 al 2015 sufrir muchísimo con el cierre de más de 800 inmobiliarias y la verdad que trabajé para que la cosa mejore, no para que empeore, nunca le pedí la renuncia a la expresidenta con quien estoy en las antípodas, porque, bueno, entiendo que el canal para trabajar tiene límites, el ámbito para trabajar tiene límites. Le hago una consulta, diputado, hay otras cosas que dijo Dadi Briva... Luis Azuja le habla. Luis Azuja, lo saluda. Que dijo Dadi Briva que también me gustaría que usted responda, porque hay un 30% que coincide con Dadi Briva, que es, este es un gobierno mentiroso, es cínico, tuvieron 3 años para decirle las cosas al pueblo y no se las dijeron, le ocultaron la verdad y económicamente estamos peor. ¿Qué diría usted? Luis, ¿cómo le va? Mire, yo lo digo siempre y trato humildemente de hacer mi aporte de mi visión de la democracia. La democracia es un ámbito para que convivamos quienes pensamos diferente. Lo contrario a la democracia es el fascismo, donde un líder dice lo que hay que pensar. Así que a mí me parece perfecto que el señor Briva piense distinto y que haya un 30% o lo que sea un porciento de gente que piense distinto. Y el ámbito para dirimir estas diferencias son las elecciones, el ámbito para dirimir son los representantes de los 257 diputados, 72 senadores, que no tenemos que pensar todos iguales. Así que él tiene derecho a pensar eso. Y esto es el gran problema que tenemos, que muchos no saben vivir en democracia, porque creen que tenemos que pensar todos iguales. Usted habrá escuchado muchas veces a alguien decir, bueno, pero a mí no me representan. Y claro, nosotros no representamos los diputados a toda la gente. Representamos a parte de la gente en algunos momentos, algunos se sentirán representados y otros no. Así que no solo que celebro, sino que yo fomento que alguien como Briva, o este porcentaje que usted dice de la población u otro, no se sienta representado. De eso se trata la representación parlamentaria. ¿Y se tomaría un café con David Briva para hablar de esto? Yo, ¿cómo no voy a tomar un café? Sin estar con cualquiera tomo un café. Recién hacer un show, primero tomaría un café en privado, porque si no a veces terminamos haciendo un show, pero no tengo problema. Después los invitamos acá. Waldo, Tamara Bella lo saluda. Una pregunta, ¿usted piensa que lo pueden denunciar a David Briva por los dichos que dijo en la mesa de Andy Kurnesov? Bueno, no sé si alguien se siente despidido por alguna titulificación legal que da, tendrá derecho a hacerlo y después un juez verá si es cierto o judicializable. Yo no lo denunciaría, él tiene derecho a expresarse. Opina lo que él quiera. Te repito, toda acción genera una reacción. Entonces, uno dice algo y yo digo... Que no es inocente. Que no es inocente porque fue, a ver, con pura conciencia lo que dijo, sabiendo el rebote que iba a generar, diputado. Muy bien, pero hay mucha gente que lo está haciendo esto. Y también así como hay muchísima gente que se puede sentir representada, porque hay mucha gente que se siente representada por mínimamente señalar este comportamiento que a mí entender no tiene absolutamente nada que ver con un criterio de convivencia pacífica, donde las cosas se grimen a través de las elecciones y donde hay que tener la tolerancia de que muchas veces el que está no me gusta. Sí, puede no gustar. El problema de reclamar es a través de la representatividad y no a través de quién es el más guapo, quién era la clase, quién lo dice más fuerte y quién le dice el mal al otro. Pero además, para resumirles, mire, es peligroso para él, porque la verdad que desear que en un micro donde vamos todos juntos vuelque, para que aprendan los que vamos adentro, y me parece que le va a ser mal a él, ¿no? A todos. Gonzalito, ¿cómo le va? A ver, a partir de esto que está diciendo, digo, ¿por qué se llega a este tipo de comentarios? No solamente de edad de breva, lo podemos englobar dentro de un sector que piensa como daddy, pero digo, ¿por qué se llega a un comentario de este estilo y no a proponer una solución, a proponer algo mancomunado para corregir las cosas que se están haciendo mal? ¿Usted qué cree? ¿Cómo lo analiza? Eso se lo tiene que preguntar a él. Yo la verdad que, le repito, tengo muchas horas de declaración y me va a encontrar siempre de manera contundente, pero la verdad que si alguna vez llego a la agresión... Mire, nosotros venimos de la Argentina de muchos años de modelos que tienen ciertos rasgos fascistoides. El fascismo tiene por conducta demonizar al otro. No es casualidad que le digan macriato, que le digan gorila a los que piensan distinto, que le digan rata al que piensa distinto. Pero de ahí a decir que nos va a llamar a todos... No, bueno, somos un país en ese extremo, somos boca arriba todo el tiempo, en política, en todo. O sea, boca arriba es una cosa. En los países, muchos países tienen bipartidismo, demócratas y republicanos, liberales y conservadores, todo boca arriba pero con un límite. El límite es reconocer que hay un otro que piensa distinto y como le dije antes, que la democracia es un sistema para los que pensamos distinto, para organizarlos, porque si pensaríamos todos igual, no necesitamos un sistema democrático, tenemos un fascista que baja línea y piensa igual. Entonces, yo no quiero que dada hibrida piense igual que yo, quiero que en el marco, en el marco, en las líneas que ponemos para convivir en la cancha, los que pensamos distinto entendamos cuál es el límite. A la Argentina le ha costado mucho entenderlo. Mire, yo voy a hacer de la camada, y lo voy a hacer, de los 128 diputados que vamos a terminar un mandato constitucional con un gobierno no peronista. No hay ninguno vivo. Los últimos terminaron en el año 1928 con Marcelo Torcuato Algar. Si nosotros en la Argentina todavía no pudimos dar un paso iniciático de decir, miren, en la Argentina la democracia no se discute más, ¿cómo vamos a pretender que muchos entiendan desde el llano que el otro no es un animal porque piensa distinto? Bueno, es parte de la evolución, diputado, es parte de la evolución, no van a terminar. Waldo, sí, bueno, es parte de ser personas más maduras políticamente también, que nos falta un poco todavía. Así es. Bueno, Waldo, muchísimas gracias por la comunicación. Cuando quiera lo invitamos acá al piso para charlar un rato. Bueno, aprovecho ya que me tienen al aire, hoy es el año nuevo julio. Sí, el momento va. Y aprovecho a toda la comunidad. También es el año nuevo islántico. También. Así que también aprovecho para saludar a quienes en este país que se supo hacer siendo un ámbito de respeto y una construcción multicultural para todos los que pensamos distinto y entender que tenemos que debatir, pero con un límite. El otro también tiene familia, el otro también tiene hijos y el otro también tiene el merecimiento del respeto. Gracias, perfecto. Bueno, gracias, diputado. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, escuchamos a Waldo Wolf, diputado nacional, por cambiemos. ¿Y Dadi qué dice? No, Dadi no dice nada. Dadi no dejó de leer, no contesta ahora. También producción lo estaba llamando. Lo que queríamos era nada, entender por dónde ibas y por ahí. Lo dijo con conciencia y tal vez fue mayor el rebote que él pensaba que iba a generar. O por ahí que hizo rebote y ahora se está haciendo robar para seguir teniendo rebote. No, hacerse rogar no. No, hacerse rogar no. A mí me parece que él dijo lo que pensaba y está bien, no hay que aclarar. Cuando uno está en claro con lo que uno piensa, no hay que salir a aclarar nada. A mí me parece buenísimo que pueda decir lo que quiera. Lo que no me parece bueno es que diga ojalá nos vaya mal a todos independientemente del partido. Bueno, entonces voy a decir, me parece bien, o sea, está bien, es su idea ahora. No, no, digo que a lo mejor no quiere salir a aclarar porque ya lo que tenía para decir ya lo dijo. O porque si aclara, oscurece. A mí me parece que sería una locura pensar que alguien quiere que le vaya mal a todos, que todos aprendamos. Solamente cito lo que le dijo el señor Daniel Brieva a nuestra productora, nada más. Que él lo dijo con conciencia.